Esta semana en NotiVida, VidaFM cumple 19 años y aquí te traemos los detalles de cómo lo celebró. El Papa pide oración por los damnificados de Fiona. Y desde el Arquidiócesis, la conferencia del Episcopado Dominicano cumple 60 años. Y en Arte en la Iglesia, estrenamos un video que honra la memoria del integrante de Proyecto 67, Arturo 101. Esto es NotiVida, conectando la vida de la Iglesia. Felices de darles la bienvenida a una nueva emisión de NotiVida. Por gracia y voluntad de Dios, iniciamos este espacio. Una oportunidad para compartir con ustedes las informaciones del país, la Iglesia y el mundo. Bienvenidos. Así es Marina, es un grato saludarle a todos los que nos sintonizan. De inmediato, conozcamos lo que sucedió en la Arquidiócesis de Santo Domingo. Y con gran júbilo y alegría, VIDE FM celebró su aniversario con una eucaristía y concierto. La emisora del Arquidiócesis de Santo Domingo celebró su décimo noveno aniversario en la Catedral Castrente Santa Barba de los Hombres del Mar. Presidida por su excelencia reverendísima, Monseñor Cecilio Raúl Diversoso, obispo misionero en la República Dominicana, y concelebrada por el reverendo padre Kennedy Rodríguez, director de comunicación, prensa y de multimedios Televida, y que integra de Multimedios Vida, que integra Televida, VIDE FM, Radio ABC y Diario Católico, junto a otros sacerdotes y diáconos colaboradores de la emisora. Se celebró esta eucaristía, una acción de gracias a la que asistió un gran número de oyentes, tanto de VIDE FM como de Radio ABC, entre los que figuraban amigos y enlaces de diferentes parroquias del Arquidiócesis, destacándose entre los asistentes, niños, jóvenes y adultos. Durante la humilía, Monseñor Raúl Versosa expresó la importancia de los medios de comunicación y el aporte que hacen a la sociedad, y nos resumió en tres aspectos principales, justamente el aporte que hace la radio y que se deben tomar en cuenta estos aspectos, y lo hizo citando al Papa Juan Pablo II. Veamos. La radio católica tiene que decir la verdad y contar la verdad, incluso aquella que otros medios no quieren contar y se oculta. Dos. La radio católica tiene que hacerse responsable de lo que dice. No podemos sencillamente fiarnos de lo que me han dicho, de lo que en las redes hay, de lo que he leído en el periódico. Tenemos que hacer radio de investigación y radio de testimonio, y decir dónde están los signos de los tiempos, dónde Dios nos habla y a dónde se le quiere ocultar. Tres. La radio católica y sus trabajadores tienen que unir profesionalidad y creatividad, ser grandes profesionales y ser creativos constantemente con las nuevas tecnologías que van evolucionando. Y, sobre todo, dice el Papa, lleguen a los jóvenes, lleguen a los jóvenes. Cuarto. La radio católica tiene que expresar con belleza lo que es el mensaje cristiano, porque la fe entra por el oído. Y, sobre todo, algo muy importante, dice el Papa, la radio es el púlpito más cercano donde la gente escucha la palabra de Dios. Vida FM es una emisora de la Arquidiócesis de Santo Domingo, fundada el 26 de septiembre del año 2003 por su eminencia reverendísima Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Santo Domingo. El objetivo de esta emisora es atender una población más joven, siendo una estación coherente con su realidad, donde ambos hablen un mismo idioma, relacionando así el diario Vivir de la Juventud Actual con la experiencia de fe a través de la música católica. Actualmente, la emisora es presidida por su eminencia reverendísima, Monseñor Francisco Osoria Acosta, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, dirigida por el reverendo padre Kennedy Rodríguez, que lleva dos años al frente de esta emisora, que junto a Radio ABC, Televida y Diario Católico, conforman los multimedios Vida. Enhorabuena y cambiando de tema, y continuando en esta temática de celebración y acción de gracias, la conferencia del Episcopado Dominicano celebró su 60 aniversario de fundación. Este jueves 22 de septiembre, con una eucaristía y un encuentro donde participaron obispos, colaboradores y secretarios ejecutivos de las comisiones nacionales de pastoral que conforman esta institución. Durante más de 60 años, los obispos, a través de la amplia estructura de la institución, han aportado a mejores intereses del pueblo dominicano, mediante el acompañamiento institucional en diversas causas y contribuyendo a la creación de distintos organismos de servicio en los campos de la educación, la salud, en temas de familia, derechos humanos, asistencia social y espiritualidad. Además, de aportar con documentos de orientación, de carácter pastoral y sociopolítico. Y sobre esto mencionamos las cartas pastorales y los mensajes. En este encuentro, Monseñor Benito Ángeles nos habló de la importancia de este organismo para la Iglesia Católica en República Dominicana. Veamos. Junto con ello, también nos unimos a los 60 años de la conferencia del Epicopado Dominicano. Un organismo de la Iglesia Católica que realmente ha jugado un papel preponderante en todo lo que tiene que ver con la visión del crecimiento de la vida pastoral, de la vida cultural, de la vida social y hasta de la vida política de República Dominicana. Por ello, ahora al celebrar 60 años de la conferencia del Epicopado Dominicano, pues yo creo que felicitamos a todos los obispos históricos que han venido pasando por esta conferencia y a los que ahora nos corresponde trabajar con el pueblo de Dios de acuerdo al plan pastoral que tenemos para llevar adelante. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y permanezca para siempre. Amén. Recibimos esa bendición y destacamos que la conferencia del Episcopado Dominicano es una institución de carácter permanente en la cual los obispos de nuestro país ejercen unidos diversas funciones pastorales respecto de los fieles en el territorio nacional y de verdad que es de admirar y también motivo de gratitud la organización de la conferencia del Episcopado Dominicano, las conferencias episcopales en todos los países y esta estructura que permite que justamente la labor de la Iglesia se realice de manera organizada y que esa voz de la Iglesia se muestre en situaciones sociales muy puntuales, Raiza. Claro que sí, Marina, así es. Y siguiendo con este ámbito de celebración y ya mencionamos el aniversario de Vida FM, tenemos ahora a nuestro director, el reverendo padre Kenneth Rodríguez, que nos va a presentar el editorial de Vida. Saludos y bendiciones queridísimos amigos y amigas, hermanos y hermanas en el Señor. El retorno a las aulas es un motivo de gozo, de alegría, pues nuestros niños, adolescentes y alumnos reciben el pan de la enseñanza y se encaminan a un mejor futuro. Se forman en valores, aumentan los conocimientos para el mañana. Es por eso que este compromiso es de todos, no solo de los maestros, sino también de cada familia, de cada padre, pues la primera escuela es el hogar, donde primero se reciben los valores morales, los principios cristianos, que nos forman como buenos ciudadanos y buenos cristianos. Hay que aprovechar el tiempo al máximo, pues aunque es corto, si se sabe aprovechar, los frutos son más largos, buenos y duraderos. Por eso queremos invitar a toda la familia a acompañar a sus hijos en este camino de enseñanza y en cada uno de los maestros para que pueda transmitir una educación llena de valores, pero también llena de fe, de amor y que realmente sea una vocación propia de enseñanza. También exhortamos a las autoridades a no bajar la guardia en cuanto a lo que nuestros estudiantes reciban en la educación, una educación de calidad, una educación en la vanguardia, en un ambiente seguro y también de mucho bienestar para todos nosotros, para toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. Y auguramos lo mejor para todos los actores de lo que representa la educación en nuestro país, agradeciendo la intervención del reverendo padre Kennedy Rodríguez en el marco del inicio del año escolar. Y Raiza, tú eres madre, un poco has vivido ese retorno a clases. Pues sí, la verdad que sí y ha sido cargado de emociones. Los niños ya por el tema de la pandemia ya querían retornar a las aulas y ha sido de gran éxito este inicio del año escolar, Marina. Pues que Dios guarde todo. También pedimos por nuestras autoridades para que tomen las decisiones sabias en lo que respecta a esta gran estructura que es el sistema educativo en República Dominicana. Con esto nos vamos a la pausa comercial. Les invitamos a mantener la sintonía. Esto es Noti Vida. Estamos de vuelta en Noti Vida. Gracias por continuar en sintonía. Y bueno, ya hemos visto las noticias de la arquidiócesis de Santo Domingo como también en la editorial de vida del padre Kennedy Rodríguez. Ahora es tiempo de conocer las noticias de nuestra diócesis. Para eso conectamos con Patricia Palacio en el segmento Conexión Interior. Muchísimas gracias, chicas. Un placer para mí acompañarles en esta nueva edición de Noti Vida. Luego que venimos de un fin de semana de celebración porque recordamos este sábado 24 de septiembre a Nuestra Señora de las Mercedes patrona del pueblo dominicano. Y justamente sobre eso iniciamos este segmento ya que la diócesis de la Vega fue el centro de esta celebración por el día de Nuestra Señora de las Mercedes con una eucaristía presidida por su obispo Monseñor Héctor Rafael Rodríguez y la presencia del presidente de la República Luis Sabina de Cordor Corona. La primera dama Raquel Arbaje y la vicepresidenta Raquel Peña. Esto fue el pasado 24 de septiembre. Durante la homilía Monseñor Rodríguez planteó las preocupaciones que tiene en relación a los altos índices de violencia que vive el país. La corrupción, la independencia de la justicia y el ministerio público, la protección al medio ambiente y la aprobación del código penal. Al tiempo reiteró la necesidad de reforzar modelos educativos y de socialización fundamentados en la formación con valores desde la familia. Muy oportuna esa observación de Monseñor Héctor Rafael en la vega. Y desde el norte nos movemos hacia el este ya que Monseñor Santiago Rodríguez, obispo de San Pedro de Macorís, afirmó que las inundaciones provocadas por el huracán Fiona afectaron la agricultura de la provincia Atomayor. Destrozaron 50 casas de familias asentadas en áreas vulnerables y tumbaron numerosos postes del tendido eléctrico. De igual manera, expresó que en San Pedro el huracán dejó a 37 familias de la zona urbana con severos daños en sus viviendas porque los techos se desprendieron con los vientos huracanados y más de 311 personas se vieron obligadas a refugiarse en casa de familiares o amigos. Al tiempo, el obispo dispuso que la iglesia colabore en el informe que presenta la gobernación y la defensa civil sobre la situación actual. Para ello, fue designado el presbítero Fisner Bayan, párroco de la iglesia San Pablo Apózol y director diosesano de la pastoral social. Ahí vemos siempre a nuestra iglesia involucrada para ayudar a aportar a esas personas vulnerables que fueron afectadas por este fenómeno natural Fiona. Bravo para la diócesis de San Pedro de Macorís y por supuesto para la pastoral social activa a través de Cáritas y de toda la estructura que tiene en esta demarcación del este. Nos movemos hacia el sur ya que el obispo de la diócesis de Baní, Monseñor Víctor Emilio Masalles Pérez se manifestó ante la posición proabordo e ideología de género que adoptó la República Dominicana a través de un documento preparatorio que se presentará en la 42ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA a realizarse desde el 5 al 7 de octubre del presente año. El prelado calificó como vergonzosa la inclinación que el documento preparatorio de dicha asamblea nuestro país esté votando por la educación según ideología de género y a favor del aborto. Los que votan así no representan dignamente a la República Dominicana indicó Monseñor Masalles a través de su cuenta de Twitter. Continuamos en oración porque debemos proteger la familia, a los niños, a los jóvenes, debemos proteger nuestro país. Nosotros continuamos con más informaciones en Noti Vida permanezcan en sintonía. Patricia, muchísimas gracias por siempre mantenernos al tanto de nuestras diócesis y de lo que sucede en el interior. y decir que bastante oportunas las declaraciones de nuestros obispos. Concluíamos con lo que señalábamos Monseñor Masalles, un tema serio, señores. Patricia hablaba de oración, también acción y el compromiso que tenemos como ciudadanos. Así es, querida Marina. Definitivamente tenemos que comprometernos para seguir llevando propuestas a la sociedad en favor de la educación en valores porque en eso debemos enfocarnos en aprender y también en compartir ese conocimiento adecuado en todos los aspectos con buenos valores, con esa identidad que nos representa como dominicanos sin dejarnos por supuesto sugestionar y manipular por políticas extranjeras. Ideologías peligrosas que estamos llamados también a aprender a identificar para alzar la voz. Continuamos en Noti Vida. Así es, Marina. Y bueno, luego ya de ver las noticias de la arquidiócesis y de nuestras diócesis, ahora pasamos al Vaticano. Y el Papa Francisco ha expresado su pesar por las víctimas y damnificados que ha causado el huracán Fiona en su paso por República Dominicana y Puerto Rico, donde ha provocado, donde provocó también enormes destrozos de materiales. esto leyéndolo literalmente cuando recibimos el mensaje. Un huracán que sabemos provocó numerosos damnificados, daños a infraestructura y pidió al Papa en este mensaje que se eleve en oraciones para que el Señor conceda su consuelo a este pueblo que describió como amado y que sufre estas adversidades. Un mensaje que llega pues no solamente a nosotros como dominicanos, sino a quienes resultaron afectados en Puerto Rico. Así es Marina, totalmente de acuerdo con el Papa cuando pide esas oraciones. Y bueno, siguiendo en el Vaticano, veamos el resumen que nos presenta Vatican News de los Siete Días con el Papa. Luego del viaje a Kazajistán, el Papa continuó en Roma una importante agenda de encuentros y reflexiones. Este es el resumen semanal de Vatican News, Siete Días con el Papa Francisco. Como cada domingo, desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano para rezar el ángel usa la Madre de Dios con los peregrinos, el sumo pontífice meditó sobre la historia de corrupción que Jesús cuenta a sus discípulos. Los hijos de este mundo son más astutos con los de su generación que los hijos de la luz. Sucede que quien se mueve en las tinieblas según criterios mundanos sabe salir adelante incluso en medio de los problemas, sabe ser más astuto que los otros. Sin embargo, los discípulos de Jesús, es decir, nosotros, a veces estamos dormidos o quizás somos ingenuos, no sabemos tomar la iniciativa para buscar salidas en las dificultades. Por ejemplo, pienso en los momentos de crisis personal, social, pero también eclesial. A veces nos dejamos vencer por el desánimo o caemos en la queja y en el victimismo. Sin embargo, dice Jesús, se podía ser también astuto según el Evangelio, ser despiertos y atentos para discernir la realidad, ser creativos para buscar soluciones buenas, para nosotros y para los otros. Francisco recibió en audiencia privada a los obispos ordenados en el último año que han participado en el segundo turno del curso organizado por los dicasterios para los obispos y para las iglesias orientales. Sean pastores cercanos a los pobres, fue el mensaje del pontífice. nuevo video con la participación del Papa Francisco en el marco de la campaña de comunicación promovida por la sección de migrantes y refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, con motivo de la centésimo octava jornada mundial del migrante y del refugiado. Los jóvenes subraya Francisco deben ser los protagonistas del futuro. Futuro. Futuro comienza hoy y comienza hasta hoy. No podemos hallar a las próximas generaciones la responsabilidad de la decisión. Los jóvenes deben ser protagonistas en este nuevo inicio. Segundo vos, ¿cuáles decisiones van a ser subido ahora? En la audiencia general de esta semana el Papa destaca la alegría y el entusiasmo de los católicos en Kazajistán. Son una minoría, dice, pero esta condición, si se vive con fe, puede dar frutos evangélicos. Además de participar en el Congreso, pude encontrarme con las autoridades de Kazajistán, a quienes agradezco su acogida cordial. Y también me encontré con la Iglesia que vive en esas tierras. Allí los católicos son pocos, pero ese pequeño rebaño es una comunidad de personas alegres y entusiastas, abiertas a las relaciones con los cristianos, de otras confesiones y a la fraternidad con todos. Con ellos se rebe la misa al día de la Santa Cruz, la cual es signo de la esperanza que no defrauda, porque está fundada en el amor de Dios, misericordioso y fiel. La mañana de este jueves, 22 de septiembre, el Santo Padre recibió en audiencia a los participantes en el onceavo Congreso Internacional de Tomismo, promovido por la Pontificia Academia de Santo Tomás. A ellos, el Pontífice les recordó que antes de hablar de Santo Tomás, antes de hablar de Tomismo, antes de enseñar, hay que contemplar, contemplar al Maestro, comprender más allá del pensamiento intelectual lo que el Maestro vivió y lo que el Maestro quiso decirnos. Este fin de semana, el Papa Francisco realizará dos visitas importantes en Italia. El sábado, a la ciudad de Asís para encontrarse con los participantes del evento La Economía de Francisco. El domingo, viajará a la ciudad de Matera para celebrar la misa en el marco del Congreso Eucarístico Nacional. Señoras, sí ha llegado el momento del arte aquí en Noti Vida y hoy en Arte les presentamos un estreno de Proyecto 67. Veamos. Bienvenidos al segmento de Arte en la Iglesia y de una vez arrancamos con las buenas del arte. Este pasado sábado se estuvo llevando a cabo el Surrender East Time es Hora de nuestros hermanos de la Comunidad de Siervos de Cristo Vivo. Esta actividad tuvo dos modalidades. La primera fue totalmente presencial en la Parroquia Príncipe de la Paz y una virtual vía Zoom. Entre los ministerios que se dieron cita estuvieron algunos en nuestro país de República Dominicana. Vamos a mencionar algunos de ellos como Celines Díaz, Erwin Félix, Carolina Ramírez, Militantes Beer, Edgar Muñoz, Grupo de TV, Denis Lebrón y Alice Bear Zapata. Esta actividad con el objetivo de llegar a Jesus Is My Rock. Así que estemos pendientes, hermanos, para que podamos participar y ver estas actividades y estos eventos en donde nos podemos congregar como católicos para adorar y alabar a nuestro Señor. Y en otras noticias del mundo del arte católico, nuestros hermanos de Proyecto 67 estuvieron lanzando un nuevo sencillo titulado 101 Razones. Esta canción es dedicada a nuestro hermano Arturo y también a todas las personas que hemos perdido un ser querido. Te quiero invitar a que vayas y la escuches en tu plataforma favorita y nos cuentes qué tal te pareció esta canción. Hermosísima canción que nos evoca a buscar nuestra Biblia y leer el capítulo 41, versículo 10 del libro de Isaías. Y hablando del Proyecto 67 estos hermanos estuvieron participando del 19º aniversario de Vida FM. Esta actividad primero se llevó a cabo con una misa en Acción de Gracias por este aniversario y luego pasó a un gran concierto acústico con nuestros hermanos de De Fe, Proyecto 67 y Alba Pantaleón. Es todo por hoy en el mundo de arte en la iglesia. Seguimos con el contenido de Noti Vida. Está la propuesta de Carolina como siempre muy interesante. Estrenos, celebraciones, la participación de nuestra iglesia en el arte. Claro que sí. Como siempre he dicho Marina, la música es muy favorita para mí, la música católica, me encanta. Señores, ha llegado el momento de despedirnos. Les invitamos a continuar en sintonía con nuestro canal y atentos a una gran noticia que le tenemos hoy. usted que es asiduo televidente de este medio que apoya Televida, que sostiene esta obra motivada por el Señor, debe estar atento a lo que vamos a compartir en unos minutos a través de Televida Canal 41. Será hasta una próxima emisión de Noti Vida. Dios les bendiga.